Acá estamos con el profesor, artista plástico. ¿Qué más, señor Mario Alonso? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, por suerte. Gran bailarín. Gran bailarín. Excelente actor. Excelente actor. Excelente actor. Mire usted. Pero bien, más que nada, divulgador de conocimientos del arte. Me encanta. Me pusieron ese título la otra vez. Ah, divulgador de conocimientos del arte. Me parece muy interesante. ¿Qué trajo hoy? Hoy tenemos a un leonino, que es específicamente importante en la historia del arte mundial, por decirlo de una manera. Y a contarte que ahora el 5 de agosto inauguramos, un año, un día antes de la fecha de cumpleaños de este artista que vamos a hablar, inauguramos nuestro espacio de arte. ¡Qué bueno! Porque tenemos un espacio de arte en Ciudad Vieja, 310 Estudio. 310 Estudio. Que es un espacio que va a haber una galería, va a haber talleres, va a haber un montón de actividades que van a estar interesantes. Y están todas y todos invitados para el 5 de agosto, a partir de las 19 horas. ¿A San Dubrán? Sí, es Buenos Aires, 310. Por eso el lugar se llama 310 también, para que sea imposible encontrarlo. Exacto. Así que en Ciudad Vieja vamos a estar ahí inaugurando. ¡Qué lindo! ¿Un multiespacio de arte? Sí, va a ser un espacio artístico que aparte nosotros somos multidisciplinarios, con los compañeros todos hacemos diferentes actividades. Y tenemos artistas que son de alta talla nacional y que tienen emprendimientos muy buenos. Y van a estar dando talleres, va a estar abierto para que la gente pueda dar talleres también. ¡Qué interesante! O sea, es un espacio que la idea es que vaya generándose con el correo del tiempo. Tenemos una idea, pero queremos que crezca y que sea un espacio habilitado para todas las disciplinas artísticas. Buenísimo. O sea que a partir del 5. Del 5 estamos abiertos. A partir del 5 a las 19, la invitación está hecha. Pasamos por ahí y se encuentran con una buena oportunidad. También, en ese momento. Me encanta. Bien. Y hoy hablamos de Andy Warhol. Sí. Vamos a ponernos en contacto. Sí, Andy Warhol. Hay gente capaz que no lo conoce por el nombre. No, pero usted sabe por qué yo hago así. Sí, sí. Porque por mi inglés. Claro. Porque lo dije bien. Posiblemente por el nombre hay gente que no lo conozca, pero seguro conocen sus obras. Esa pintura icónica de Marilyn Monroe es de este señor. La pintura con las latas de tomate Campbell, también de este señor. Esa imagen de Ernesto Guevara, la más famosa, también está hecha en serigrafía por este hombre y la de Mao. Uno dice, ah, pero esas son fotos. Sí, son fotos. La magia de Warhol es que tomaba objetos cotidianos y lo transformaba en obras de arte. Pero vayamos con la historia más interesante. En 1968, este hombre recibe dos balazos, uno a distancia y otro a quemarropa, llega al hospital y la gente lo da como muerto porque tenía perforado un pulmón y los médicos dijeron, ya no hay vuelta. Su merchante grita, salven long, que es artista y millonario, pero es mejor artista que millonario. Y en ese momento, masajes cardíacos posteriores vuelve a la vida de Andy Warhol. ¿Por qué es importante este hecho? Porque este hecho va a marcar todo lo que va a ser la explosión de su carrera. Andy Warhol fue un jovencito de familia eslovaca, sus padres eran inmigrantes, nació allá por el 28, el 6 de agosto de 1928. Y su vida, como no podía ser de otra manera, como los grandes artistas o los artistas que más nos llegan, estuvo colmada primero de pobreza y después de enfermedades. Él tenía un síndrome llamado Zenvito que no dejaba de temblar y no podía dejar de hablar en su momento de su infancia, lo cual lo tenía mucho tiempo encerrado. Y en ese proceso de tiempo, al igual que cuando alguna vez comentamos los de Frida Kahlo, su encierro lo ayudó a potenciar su creatividad. Y también tenía una madre con formación artística. No tenemos documentación de la formación artística, pero las latas Campbell de Warhol no vienen desde su adultez, sino desde su infancia. Su madre, con esas latas de tomate, que se comían cotidianamente porque eran baratas, hacía floreros con papel mallé para vender en diferentes lugares y era muy cotizada su trabajo. Por lo tanto, ya viene con una intuición de lo que sería el arte. O sea, son más que una lata de tomate para él. Es más que una lata de tomate para él. Porque hay muchas anécdotas sobre esa lata de tomate y hay que ver que si uno rastrea su vida, la lata de tomate la viene acompañando desde siempre. Su padre muere siendo él muy joven, pero ya deja marcado que hay unos ahorros que son para que Warhol vaya, para que Andy vaya a la universidad. Por lo tanto, su carácter artístico ya estaba presente y está consensuado por toda la familia. ¿Por qué es importante Warhol? Bueno, porque marcó, y esto es un spoiler, marcó cuatro cosas que son muy importantes y que cambió el paradigma de lo que venían a ser las bellas artes en ese momento. En ese momento se llamaban bellas artes. Hoy en día es solo arte, pero eso es otra conversación que podemos tener otro día. Primero que nada que en el arte él mete símbolos de cultura en masa, objetos cotidianos, objetos que no son relacionados a la nobleza. Él no va ni a la aristocracia ni a la burguesía poderosa, como podrían ser las pinturas del barroco, las del clásico, incluso las de las vanguardias. Él va a meter objetos cotidianos todo el tiempo. Después va a generar un concepto de repetición y va a romper con la tradición de la pieza única. Ya no va a haber solo un cuadro, sino que va a haber un montón, que van a tener pequeños detalles y la colección va a ser una serie. Después va a instalar la conducta de que no se necesita un extenso trabajo ni arduo trabajo para que la obra sea valiosa, sino que lo que hace una obra valiosa es la creatividad y no todo el proceso. Y por último, que acá fue cuando menos lo quisieron, pero que es algo que sabíamos todos y era una verdad a grito, simplemente que se callaba, es que las obras de arte son un producto de mercado, se hacen para venderse y todo artista tiene que comer con lo que vende. Y esto parece una tontería, pero en su momento estaba como que el arte es para mejorar el mundo, como se sigue hablando muchas veces ahora, pero en realidad si un artista no come, no paga sus cuentas y demás, no puede mejorar sus obras de arte tampoco. Ni siquiera podés comprar los elementos para poder pintar. Bien, él, muy precoz, como siempre, a los 19 años llega a Nueva York con su diploma universitario, dos años de estudio en lo que era dibujo y publicidad, y comienza con su primer trabajo a los tres meses de haber llegado. Llegó con muy poco dinero en el bolsillo, con un amigo y con una carpeta hecha a mano que repartía a los directores de arte de todas las empresas de publicidad. Warhol tenía una característica, sabía venderse. Primero porque en vez de entregar un simple porfolio y un currículo, entregaba una carpeta hecha a mano, única, como obsequio para los directores de arte. Y después había generado como una especie de núcleo duro con las secretarias de todas las empresas. Él les llevaba rosas, les llevaba bombones, las conversaba. Era de Leo, claro. ¿Por qué? Claro, porque estas mujeres le hacían avisar sobre todo y él iba a poder preguntar, y iba a poder generar también esquivos burocráticos para poder acceder a ciertos trabajos. Su primer trabajo, casualmente, y algo que va a marcar su vida es la premonición, es un diseño, un dibujo para la revista Glamour, y el texto habla sobre el éxito, sobre cómo alcanzar el éxito con ambición. Y esto va a marcar mucho, porque a partir de acá Warhol va a empezar a trabajar con la publicidad. Durante años va a ser uno de los mejores dibujantes publicitarios de lo que existe en Estados Unidos. La gente les compraba, y comenzó a hacer algo que es interesante, que poca gente conoce. Sus primeros dibujos artísticos para exponer los hacía en conjunto con su madre. La relación con su madre va a estar presente toda su vida, hasta la muerte de su madre, donde va a ser un golpe muy duro para él. Sus primeras obras son dibujos de flores o dibujos de gatos, donde la madre, con su poco léxico inglés, porque ya era eslovaca, va escribiendo notas y poemas. Y esa es la recopilación más importante y la primaria de Warhol, cuando comienza a dar su paso de publicista a artista. Ya en los 60 él no quiere ser más dibujante publicitario, lo quieren conocer como un artista, porque él quería ser el mejor artista del mundo y quería ser millonario. El dinero le parecía fundamental para crecer. Pero ¿qué pasa? En este proceso él decide generar un nuevo arte, y ese arte no sabía cómo volcarlo, tenía que tener un nuevo lenguaje. Y estaba conversando con una de sus galeristas y esta mujer le dice en un momento, dice, a vos te gusta el dinero, ¿por qué no pintas el dinero? Y en ese momento lo tomó literal y generó la primera serie de billetes de un dólar y la segunda serie de billetes de dos dólares, pintados con serigrafía. Eso causó un poco de revuelo y llamó la atención. ¿Por qué llamó la atención? Porque venía el expresionismo abstracto comiéndose todo. Jackson Pollock era la figura más importante del arte mundial y todos los expresionistas abstractos también lo eran. Pero esa intelectualidad no cubría la masa. La gente de a pie, los trabajadores, las personas que estaban en el under del mundo artístico, no se sentían muy vinculados con ese mundo tan elitista. Y Warhol comienza a traer como imágenes cotidianas, como si fuese publicidad pero en grandes lienzos. Entonces, después que esto se transforma en un éxito, va con su misma compañera y le dice, ¿qué más puedo hacer? Y en ese momento estaban viendo Las Latas, Las Latas Campbell. Y es su serie más famosa. Warhol ha sido representado toda su vida por Las Latas Campbell. Latas que él asumió desde su infancia hasta que viajó a Nueva York, e incluso estando en Nueva York, comió durante 20 años. Son latas que su madre le mostraba cómo hacer arte a través de esas latas. Entonces, su vinculación fue muy estrecha. Entonces, él cuando se las criticaron se preguntó, ¿acaso el arte no debe representar la realidad simbólica y la condición humana que se transcurre en este tiempo? O sea, en el tiempo contemporáneo donde se vive. Entonces, ¿por qué no voy a representar la realidad que es la sociedad de consumo norteamericana de los 60? Entonces, a partir de ahí comenzó a generar como diferentes instancias donde productos que se podían encontrar en el supermercado se iban a transformar en obras de arte. No porque él agarra una caja como la de Jabón Brillo, que fue una pieza muy importante en su trabajo, y la pone y dice, esto es arte. No, era una pintura o un trabajo sobre eso. Para ir resumiendo, para entender cómo son los trabajos y los procesos de Warhol, que no es simplemente dinero y que no es simplemente lo superfluo como muchas veces se ve, Warhol pasó por todas las áreas. Tiene más de 70 películas, tiene obras de teatro, tiene libros, tiene pinturas, tiene esculturas, tiene performance. Armó su estudio La Factory, que fue un lugar que cambió durante muchos lugares. Les aviso a los que quieran viajar a Nueva York o algo y les dicen, ah, los vamos a llevar a La Factory. No porque el edificio ya no existe. O sea, los van a llevar a un lugar que se puede parecer, pero no va a ser igual. Y durante todo ese periodo de tiempo se transformó en una persona tan importante que tuvo que contratar un doble para que hablara por él en los discursos y para que pudiese estar en todas las fiestas. Hay algo que están todos de acuerdo con Andy Warhol como persona. Nadie lo conoció. Porque Andy Warhol siempre fue una invención de Andy Warhol. Él era un personaje que cuando salía a las cámaras o salía al público se transformaba esa peluca plateada, una voz muy suavecita, una persona tímida, una persona que parecía distraída, que cuando él, en su libro de Andy Warhol, de la A a la Z y la Z a la A, menciona que en realidad está imitando a sus ídolas del cine. Porque era como si tenía que ver la mujer en esa sociedad americana y él quería generar una burla con ese concepto. Claro. Teniendo las tres principales obras que hoy vamos a hablar, porque hablar de Warhol sería muchos programas tal vez, él va a tener la data Campbell que representa la sociedad en masa, lo cotidiano. Que el pobre también puede ser un objeto de deseo en lo que es el consumo del arte. O sea, lo que la persona cotidiana tiene todos los días también puede ser algo cotizado. Después vamos a tener el retrato famoso de Marilyn, que en realidad es una crítica a Hollywood. ¿Por qué? Porque a él lo trataban de superfluo, de esteta, de que solo te gusta lo bello, pero en realidad jamás se fijaron que Marilyn tenía un montón de atributos más que su belleza. Se explotó solo la belleza de Marilyn Monroe y él en su trabajo siempre disponía porque él era fan. Es más, muchas de sus actividades son imitarla, porque tiene una sesión de fotos como Marilyn Monroe, porque él era fanático. Y después tenemos otra parte más social y más contentataria de Andy Warhol, que es la que normalmente no se menciona, que tiene toda una colección de series de personas trans de la época que tenían mucha capacidad artística y no eran vislumbradas por su condición de género. Hay que ver que Warhol fue el primero en utilizar personas de todas las razas y de todos los géneros o preferencias sexuales en sus películas. Por más que sus películas eran medias extravagantes, porque, por ejemplo, tenemos Empire, que era una filmación de ocho horas en el Empire Stage, mirando el Empire Stage, una persona durmiendo durante ocho horas o una persona comiéndose un montón de hamburguesas. Tenía como una cosa de jugar, de burlarse del cine, de burlarse de las cosas cotidianas, que eso siempre estaba instalado. Y una de las importancias es esto que se mezcla con el cuadro de Marilín. Pero volviendo a lo social, tiene una pintura que se llama Race Riot, que él empieza a ver todo el movimiento afroamericano y demás, y cómo la prensa dice, ah, porque nosotros apoyamos los derechos, bla, bla. Y su cuadro es una foto, son varias fotos, repeticiones, con los colores de la bandera norteamericana, donde dos policías blancos se ríen mientras su perro policía ataca a un hombre negro. Entonces Warhol tenía esa capacidad, más allá de generar todo lo que era glamuroso, sus cuadros se vendían muchísimo. Fue el primer artista norteamericano de obtener el récord en ventas. 60.000 dólares, salió una de sus latas Campbell y se transformó en el artista vivo que vendió una obra más cara. Una de sus obras, la de Elvis, que es como que está bailando, disparando, que es como doble, en su momento se rieron y hace unos pocos años atrás se vendió 40 millones de dólares. O sea, todo el proceso cambió. El tema es que Warhol, con la parte social, se declara, hace una película feminista, es la primera película que se publica en esa época de feminismo. También se declara pro derechos negros, pro derechos LGTB y se declara en contra de la guerra de Vietnam, que en ese momento era bastante complejo ir a atacar a Nixon. Y tiene un destino nefasto. El destino nefasto es que muere sin pena ni gloria. Una muerte que no es la historia de Hollywood que él quería. No es la amorosa. No es la amorosa, no es como toda esa historia fantástica que él va llevando. Él decide, después que recibe los balazos y que muere y lo revive, no volver al hospital porque dice, el día que vuelve a un hospital me muero. Entonces él tenía un problema de vesícula. Y ese problema de vesícula lo venía acarreando y venía posponiendo lo que era la operación. Y un día decide operarse porque no da más del dolor. La operación es un éxito. Todo el mundo está contento, él come, se recupera, se va a dormir el 22 de febrero y a las 4 de la mañana le da un paro cardíaco mientras su enfermera privada dormía. Dios mío. Una trágica comedia desde que nace en la pobreza hasta que muere solitario sin que nadie se dé cuenta. Pasaron más de 5 horas a que se dieran cuenta que él había fallecido. Que se había muerto. Nos hemos que ir. Me encantó. Gracias, Manu. Como siempre. Nosotros continuamos. Gracias, Manu.